El Espejo de Funes Durante la presidencia de EDAVIT en el Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, DIF, se ha enfocado en ampliar la cobertura de servicios médicos de calidad en las zonas más marginadas del estado. Este impulso ha llevado al proyecto de jornadas médicas de la Dirección General de Asistencia Social a realizar más de 700 cirugías gratuitas para padecimientos específicos como cataratas y prótesis de cadera y rodilla, mejorando la calidad de vida de personas en condiciones prioritarias en Hidalgo. Estos logros son resultado de la colaboración entre el Sistema Estatal, la Secretaría de Salud de Hidalgo, la Beneficencia del Patrimonio Social y los Sistemas Municipales DIF. Pues básicamente el resultado de esto es la atención, como lo ha instruido nuestro gobernador y nuestra presidenta, la licenciada EDAVIT, el que podamos estar cerca de la gente, porque esto nos permite la relación y el trabajo en equipo institucional, interinstitucional, desde luego con la Secretaría de Salud y con los sistemas DIF municipales, nos permiten el que podamos dar mejor atención. Ese es el objetivo que nosotros buscamos. Entonces, realmente nos da mucho gusto porque esto va a permitir el que no tan solo lleguemos a más personas, sino quien realmente lo necesite, que ese es el objetivo. Estas jornadas se centran en personas sin acceso a servicios de salud y han tenido un impacto significativo. Por ejemplo, Jaime Hernández, beneficiario de Misquiawala, pudo recuperar su visión después de una cirugía de cataratas que lo ayudó a regresar a su trabajo. Que está muy bien lo que están haciendo, ¿por qué? Porque hay mucha gente muy necesitada, ¿sí? Que no tiene recursos para poder ir a otro lado, ¿sí? Para un particular tampoco. Eso es lo que yo les mandaría, que es muy bien lo que están haciendo. Todos, el gobierno federal, el gobierno estatal y todos los que participan en esto, es una buena ayuda para toda la gente pobre. Javier Rodríguez, líder del sistema estatal, visitó a los beneficiarios en el Hospital General de Pachuca y destacó el enfoque en el trabajo en equipo y multidisciplinario para brindar atención a los hidalguenses sin seguridad social, como instruido por Eda Vite y el gobernador. La colaboración con la Secretaría de Salud y los sistemas DIF municipales permite una atención más efectiva y cercana a quienes más lo necesitan. La iniciativa ha generado resultados positivos al llegar a más personas necesitadas y proporcionarles la atención médica que requieren. Este enfoque conjunto demuestra un compromiso genuino con el bienestar de la población marginada y refleja la visión de Eda Vite y el gobierno estatal de brindar acceso equitativo a la atención médica y mejorar la calidad de vida de los hidalguenses. Reportó para Cofilm Producciones Paloma Corella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!